El amor vuelve a Hollywood y esta vez de la mano del actor Ryan Gosling y Eva Mendes. La pareja que sale desde hace algunos meses está viviendo uno de los romances más apasionados. Tanto que Mendes rompió con su novio de más de una década para unirse al canadiense. Sin embargo, y a pesar de la manía de todo el mundo de que las parejas se vayan a vivir juntas al poco de conocerse, Gosling quiere ir un poco más despacio. El actor ha confesado que está muy enamorado de Mendes y no quiere perderla, pero prefiere meditar las cosas. Por ahora no están pensando en compartir casa. Con estas declaraciones además Ryan ha puesto punto y final a los rumores que apuntaban a que su relación estaba rota. La pareja que lleva junta cerca de ocho meses se conoció durante el rodaje de la película The Place Beyond the Pines, en la que se narra la historia de un motorista acrobático que comienza a robar bancos para sacar a su mujer y a su hijo adelante. Otro romance en Hollywood al más puro estilo Blangelina. Los dos son jóvenes, guapos y sus carreras como actores están en auge. El tiempo dirá si esto acaba en boda y seis retoños o si es solo una aventura amorosa.